Hola estimados amigos, amigas, soy Cristian Duque de la página strengthartics.com y hoy día nos llega una carta de nuestro amigo Mariano Altamirano Grau. Mariano nos escribe lo siguiente. Hola Cristian, me llamo Mariano Altamirano, soy de Perú y quisiera preguntarte sobre la glutamina. ¿Cuándo debo tomarla y cuánta cantidad? Actualmente consumo arginina, aminoácidos y creatina, al final siguiendo tus consejos, pero quisiera agregarle un poco más de carbohidrato a mi dieta para mayor masa muscular y fuerza. Muchas gracias por todos sus consejos y videos, la página es una biblia para mí, saludos. Otra cosa me dice, una duda más, ¿cuánta agua debo consumir por efecto de la creatina? Estoy tomando 3 litros diarios y consumo 3 a 4 gramos de creatina. Bueno, antes que nada, muchas gracias por todo lo que dijiste en ese video. Una persona debería consumir normalmente 3 a 4 litros de agua sin ningún tipo de uso de creatina. Para mí eso me cuesta a mí mucho porque a mí no me gusta tomar agua. A veces le pongo un polvo, es como un polvo, como un jugo sin azúcar. A veces le pongo eso, sabor a toronja o a naranja o qué sé yo. Y eso cuenta, pero por ejemplo las gaseosas, aunque digan que tienen agua carbonada, la agua carbonada no cuenta como el agua que usted necesita para la hidratación. Jugos tampoco cuentan, leche no cuenta, café no cuenta, café ni menos cuenta y té ni menos también porque son productos que tienen cafeína, que tienen un efecto de hidratación. O sea que el cuerpo necesita 3 a 4 litros de agua generalmente. Si estaba tomando creatina, tiene que agregarle por lo menos 2 litros y medio, 3 litros o 4 litros más. Ahora, cuando estés tomando creatina yo sé que va a ser sumamente difícil ingresar 5 o 6 litros de agua al día, pero para asegurar operación normal, reñal, es importante para asegurar que los riñones estén de buena calidad es muy importante y también es importante para la hidratación del cuerpo porque, como todos sabemos, el sistema digestivo es segundo solamente al sistema muscular. Entonces es muy importante que todo eso funcione correctamente y el agua es completamente imperativo en eso. Acerca de la arginina, la arginina deberías tomarla antes del entrenamiento, en ayunas, antes del entrenamiento. Parece que estás haciéndolo después, pero está bien si quieres tomarla después. La creatina la estás tomando después del entrenamiento, que es lo que yo siempre recomiendo porque ahí es cuando el cuerpo verdaderamente le hace efecto a la creatina. Hay personas que lo toman antes y después y muchas personas hacen eso porque las compañías le han dicho que lo hagan. Las compañías, usted no le puede tener ningún tipo de confianza porque es una tropa de mentirosos que quieren ganar y al querer ganar van a hacerle uno perder dinero. Usted lo pierde y ellos se lo ganan. O sea que la creatina después del entrenamiento es lo ideal y la cantidad de creatina que estás tomando es excelente. Lo he dicho en muchas ocasiones y estoy muy contento de que estés tomando 3 o 4 gramos y por ese motivo nunca más de 5. Incluso hasta podrías tomar 2 gramos y medio y estarías bien. Pero 3 o 4 gramos, perfecto. Una de las razones que me cae tan mal la compañía MuscleTag es que hacen la semana de carga y luego después le dicen a la gente que tomen 10 gramos por día y entonces ahí poco menos que se le caen los riñones y uno aumenta de peso, sí aumenta de unas 3 o 4 kilos de peso pero no es masa muscular, es agua. Pero para verdaderamente recibir los beneficios de la creatina 3 a 4 gramos después del entrenamiento con una bebida dulce es bueno. Arginina no debería ser más de un gramo. Muchos de estos productos como el Nitrix que lo hace la compañía BSN le dan una porción de 3, 4, 5 gramos de arginina que es absurdo. Usted puede lograr los mismos beneficios con 500 miligramos o un gramo y se ahorra tremendo dineral. En vez de tomarse 3 gramos por día, 4 o 5 gramos por día usted podría tomarse 500 miligramos y por lo que usted compra una botella de Nitrix por un mes tiene arginina para 4 o 5 meses. Otro truco de estas compañías malditas para ganar más dinero les importa un culo, un bledo, su cuerpo, su salud. Es todo propaganda. Y usan los nombres de los culturistas más grandes, los culturistas que nosotros queremos más para decepcionarnos y hacernos gastar más dinero y imponer a nuestro cuerpo riesgos que en realidad no deberíamos hacer. Nuevamente te felicito porque estás tomando una cantidad de creatina buena, una cantidad de arginina buena. Me preguntas acerca de carbohidratos. La verdad que los carbohidratos los deberías ingerir después del entrenamiento. Ten cuidado con todo que sea blanco, pan blanco, tallarines blanco, arroz blanco, todo lo que sea blanco. El arroz multigrano es bueno, la avena es buena, las papas dulces son buenas, las papas blancas son malas. Si quieres ingresar más carbohidratos complejos, hazlo, porque no creo que te vaya a perjudicar. Si quieres aumentar más carbohidratos simples, no te lo recomiendo, a no ser que sea después del entrenamiento para hacer el transporte y la digestión de la proteína, creatina y aminoácidos más eficientes. Pero aparte de ese momento, no te recomiendo que aumentes carbohidratos simples porque no veo de qué manera te podría ayudar en tu deseo de aumentar masa muscular. Finalmente, los aminoácidos. Aminoácidos son buenos. Los recomiendo durante el entrenamiento. Muchas personas cometen el error de tomarlos después. Después del entrenamiento, lo que tienes que hacer es tomar proteína de suero, que es una proteína que tiene una digestión muy rápida. Y pronto, después de ese batido de suero, te recomiendo que comas una comida. Los aminoácidos son buenos porque toda proteína tiene aminoácidos, pero toda proteína también tiene arginina y metionina y carnitina y cuánta cosa y calorías. Los aminoácidos, por ejemplo, una porción de aminoácidos te podrían ser 15 calorías. El batido de suero más saludable, con menos grasa, con menos carbohidratos, sería 90 o 100 calorías. El aminoácido, lo que tiene bueno es que lo puedes ingerir sin tener que tomar esas 100 calorías de batido y sin tener que tu cuerpo haga digestión de tantos ingredientes diferentes. Los productos de aminoácidos le dan al cuerpo exactamente eso, aminoácidos y nada más. Entonces, es recomendable tomarlo solamente una vez por día y esa vez es entre medio del entrenamiento. Si usted entrena 30 minutos, ponte tú, se toma ese aminoácido en el minuto 15. Si usted entrena una hora, se lo toma al minuto 30. Si usted entrena dos horas, se lo toma después de la primera hora. Porque esa porción de aminoácidos lo que va a hacer es que va a mantener a su cuerpo anabólico. Entonces, su cuerpo, cuando está entrenando, su cuerpo está catabólico. Usted está destruyendo el músculo, le está poniendo tensión, la fatiga está empezando a salir. Entonces, si usted toma un aminoácido, usted le va a dar al cuerpo solamente lo que necesita para mantenerse anabólico. No quiere decir que usted se tome un batido mediante el entrenamiento porque entonces lo que eso le va a hacer es eso va a ocasionar ácido láctico, eso quizás le va a dar, ¿cómo se llama esto? Eso quizás le va a dar acidez, calambres, eso también le puede dar, ya dije, acidez, calambres, le puede dar indigestión, le puede hacer salir ácido láctico, lo puede perjudicar. El aminoácido no son calorías en realidad, son 10-15 calorías y es precisamente lo que el cuerpo necesita para poder mantener el rumbo. Pero no es nutrición, es solamente mantener el rumbo, darle al cuerpo una ventanita anabólica para continuar un poco más. Entonces, en resumen, aminoácidos una vez al día solamente, una porción solamente, entre medio del entrenamiento, arginina antes del entrenamiento con el pre-workout y el pre-workout es la bebida que toma antes del entrenamiento o incluso se lo puede tomar con una taza de café, pero la arginina es buena tomarla en ayunas. Así que si usted entrena a las 4, con que no haya comido nada antes de las 3, a las 3 se puede tomar la arginina. 3 a 3 y media, va a estar media hora antes. Aminoácidos entre medio del entrenamiento, para pre-workout no necesita ningún batido caro, una taza de café es suficiente. Después del entrenamiento se puede tomar la creatina y se puede tomar la creatina junto con una bebida dulce, junto con la proteína. Y la glutamina, creo que me preguntaste de glutamina, si no me preguntaste de glutamina, tómate un gramo de glutamina. Un gramo, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, no diez, como algunos productos que le dan 10 gramos de glutamina, absurdo. Un gramo de glutamina con su batido antes de irse a dormir por la noche, porque lo que hace la glutamina es que ayuda a reparar y regenerar. Y es sumamente clave para no estar catabólico durante la noche y estar más o menos anabólico. Usted siempre va a estar catabólico durante la noche, no hay manera de prevenirlo, pero lo que sí es bueno es reducir las horas catabólicas. Así que si usted se va a dormir a las 10 de la noche y se toma su glutamina a las 10 y se levanta a las 6 de la mañana, usted duerme de 10 a 6, eso va a tener 8 horas. En vez de estar catabólico esas 8 horas, tomándose la glutamina a las 10, quizás usted no esté catabólico hasta la medianoche, pero reduce el periodo catabólico de 8 horas a 6. Y eso es importante. Todo ayuda un poquito. Bueno amigos, muchas gracias. Perdónenme que me haya alargado tanto. Un saludo a nuestro amigo Mariano Altamirano Grao. Un saludo a todos ustedes. Por favor suscríbanse a nuestro canal, dejen un comentario y si pueden, demuestrenle su aprobación a este video en el Facebook y también en el YouTube. Chau.